Con la edad se vuelve cada vez más difícil mantener un peso saludable, y la ciencia lo comprueba, pues especialistas de Mayo Clinic advierten que el envejecimiento favorece que se pierda masa muscular y se acumule más grasa, especialmente abdominal. Sin embargo, Marty Bohem, físico-terapeuta del Brigham and Women's Hospital afiliado a la Universidad de Harvard, revela cuáles son los tres ejercicios para reducir la grasa del abdomen después de los 50 años. 1. Planchas. Son un excelente ejercicio para reducir grasa del abdomen sin la necesidad de hacer movimientos bruscos o levantar peso. El secreto es que nos mantengamos lo más firme posible. Con ello, logramos trabajar todos los músculos del core, así como los brazos y hombros. Si ya tienes experiencia puedes hacer la plancha clásica, o en caso de que sea la primera vez, lo mejor es empezar apoyando las rodillas en el suelo. Es importante mantener el abdomen bien apretado, los hombros y codos alineados y aguantar entre 20 y 30 segundos. 2. Puentes. Cuando hacemos este ejercicio, se forma un bloque completo gracias a que hay una contracción de varios grupos musculares. Para hacerlo, debes acostarte sobre un tapete boca arriba y doblando las rodillas. Apoya los pies en el suelo y separa ligeramente las piernas a lo ancho de tus caderas. Tus brazos deben estar estirados, poniendo las palmas de la mano hacia abajo. Aprieta los glúteos y eleva tu cadera hasta que se forme una línea recta con tus rodillas, cadera y hombros. Y mantén la postura al menos 20 segundos. 3. Elevación de pierna y brazo opuestos. Se trata de un ejercicio sencillo donde debes colocarte en cuatro sobre el suelo, mantener la cabeza alineada con la columna y luego levantar la pierna apuntando hacia atrás al mismo tiempo que levantas el brazo contrario apuntando hacia adelante. Mantén la posición al menos 20 segundos y luego hazlo con la pierna y brazo contrarios. El experto de Harvard menciona que la clave está en hacer un movimiento lento y controlado, apretando el abdomen para contraer los músculos del core y no perder el equilibrio.